¿Cuál es la posibilidad de seguir agarrando ritmo? Sí, sí, una posibilidad linda para seguir agarrando ritmo, para estar presentes, ante un rival muy duro que se jugaba mucho, creo que aprovechamos la posibilidad, la chance y fuimos inteligentes a la hora del afrontamiento. Sí, eso es una verdad que cuando el equipo cambia a muchos jugadores es difícil porque lógicamente no tiene los días de entrenamiento necesarios como para tener un buen funcionamiento y por eso te decía que fuimos inteligentes a la hora de afrontar el partido. Hicimos las cosas claras y sencillas y golpeamos en los momentos juntos, en los momentos justos, entonces creo que eso es lo que hay que destacar y hubo puntos altos en el equipo, jugadores que veníamos con mucha inactividad y supimos aprovechar la chance y eso también es... No, no, no pienso en lo que pasó, pienso en el presente, en lo que viene y contento realmente porque me sentí bien, porque esta clase de partidos son la que... la clase de ritmo que me hace falta para estar bien y bueno, con los días, con los entrenamientos y con estos partidos creo que voy a llegar a un buen nivel y estar a disposición para... No, una mezcla de todo, una mezcla de sensaciones, saber que una semifinal no se juega todos los días, saber que un clásico semifinal de Libertadores puede pasar mucho tiempo sin jugarse. Lo disfrutamos, pero obviamente ha llegado el momento y cuando pasan los días y se acerca al partido, obviamente esa ansiedad lógica para... para... para afrontar esa clase de encuentros y después cuando empieza el partido. La verdad que... Siempre hablamos que las lesiones de los jugadores, cuando uno tiene un plazo, es más llevadera, pero cuando uno no sabe qué tiempo le puede llevar, se hace difícil. A uno le está pasando a Leo ahora, bueno, me pasó a mí y bueno, realmente para un jugador cuando no sabe, cuando no tiene un tiempo para volver, es muy complicado. Del apoyo de la familia, de los compañeros y... y de... y de las ganas de... de seguir y de luchar y de que... eh... tu nene te pregunte también cuándo vas a volver o cuándo tenés ganas o cuándo te va a ver dentro de la cancha. Bueno, esas son cosas que a uno le da... le da fuerza como para no bajar los brazos y bueno, poder aprovechar estos momentos. Él también, ¿no? Sí, 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 obviamente. Eh... pero uno trata siempre de aportar, más allá de tenga la cinta o no tenga la cinta, trata de aportar el lugar que le toque. Hoy me tocó ser el capitán y estar eh... eh... al mando de un equipo que realmente eran muchos pibes y... y lo hicieron muy bien y muy contentos por ello, porque eh... veníamos de una... de una semana en la cual... teníamos un poco de... un poco de duda, porque era un equipo nuevo, obviamente, pero... fuimos muy inteligente y... y quiero destacar el trabajo de... de los chicos que... que no sé si alguno ha debutado hoy, pero... que han jugado pocos partidos y eso es para destacar.